El término bioseguridad hace referencia a las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores de la salud, pacientes y familiares al manipular o tener contacto con sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos con el objetivo de proteger a las personas y no generar un impacto en el medio ambiente. Queremos que estés informado por esos profesionales de nuestra clínica que cuentan más sobre este tema. Por medio del uso de barreras de protección se interrumpe la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa con el fin de prevenir el contagio entre los pacientes, familiares y el personal hospitalario. Es importante que se entreguen los guantes, ten en cuenta que su uso no reemplaza el lavado de manos antes y después de realizar el procedimiento, protección ocular y tapabocas, gorro y bata. Mantener el entorno del paciente en óptimas condiciones de higiene, no deambular con los elementos de protección personal en áreas diferentes, enviar a la lavandería en bolsa roja la ropa contaminada con sangre y otros fluidos, entre otras acciones, contribuyen con la prevención de infecciones dentro de la institución. El aislamiento hospitalario consiste en separar al paciente que padece una enfermedad transmisible del resto de personas. La finalidad es disminuir el riesgo de infección para el paciente, el personal de salud y los visitantes mediante la interrupción de la cadena de transmisión, prevenir y controlar las enfermedades y prestar una alta calidad en la atención. Hay diferentes tipos de aislamientos que se utilizan como medida para evitar su transmisión. Tenemos la norma estándar de aislamiento o precaución que se identifica con el color gris. Esta se aplica a todos los pacientes sin importar su diagnóstico. Las medidas generales son el aseo personal diario, la alimentación saludable, el lavado de manos y la limpieza y descontaminación de ambientes, muebles e implementos usados por pacientes. El otro tipo de aislamiento es por contacto, identificado con el color naranjado. Se aplica para prevenir la transmisión de microorganismos desde un paciente infectado a través del contacto directo, tocando al paciente o por contacto indirecto. Estas son algunas de las medidas a tener en cuenta. Los equipos usados en el paciente deben ser desinfectados. Deben ser ubicados en habitación individual o compartida con un paciente con igual diagnóstico. Los traslados del paciente deben ser estrictamente los necesarios. El aislamiento o precaución por gota identificado con el color verde corresponde a lo relacionado con gotas generadas por la persona infectada, principalmente durante la tos, el esternudo, al hablar, en procedimientos como aspiración, nebulizaciones o asistencia respiratoria. Las medidas usadas son. Deben ser ubicados en una habitación individual o compartida con un paciente con igual diagnóstico. Uso de tapabocas con mayor precaución a menos de un metro. Cuando el paciente es desladado fuera de su cuarto debe usar tapabocas. Lavado de manos estricto al salir de la habitación. Desinfectar elementos usados con el paciente. El cuarto aislamiento o precaución por adiosoles identificado con color azul corresponde a lo que ocurre con inhalación de microgotas suspendidas en el aire por largo periodo de tiempo. Entre las medidas se destacan ubicación en habitación individual o compartida con un paciente del mismo diagnóstico. Ingreso a la luz solar a través de ventanas que deben estar abiertas. La puerta permanecerá cerrada. Para el caso de baicela se indica el uso de guantes y bata ya que esta infección es de transmisión por aerosol y contacto. Lavado estricto de manos al salir de la habitación. También tenemos el aislamiento o ambiente protector. Color rosado que se usa en pacientes con defensas bajas y inmunodeprimidos. Las medidas usadas son. Lavado de manos estricto antes y después de salir de la habitación. Usar bata y tapabocas antes de entrar a la habitación. Deben ser ubicados en habitación individual o compartida con otro paciente inmunodeprimido y sin signos de infección. La puerta a la habitación debe permanecer cerrada. Durante los traslados el paciente debe usar tapabocas. La limpieza de las habitaciones debe hacerse mínimo dos veces al día usando elementos específicos para ello. Esperamos que esta información haya sido de todo tu interés. Recuerda que trabajamos por tu bienestar porque somos parte de ti.